Skype ha creado una nueva aplicación para el iPhone que permite recibir y hacer llamadas de Sky a Skype, así como llamar a teléfonos fijos y móviles de todo el mundo con tarifas económicas y a través de una conexión 3G. El popular servicio telefónico a través de voz IP hasta ahora solo había podido utilizarse en el iPhone si el internauta tenía acceso a una red wifi. Las llamadas entre usuarios de Skype a través de 3G serán gratuitas durante un periodo de prueba que durará hasta finales del 2010. Las llamadas de Skype a Skype con wifi seguirán siendo gratuitas. En un comunicado, Skype asegura que la calidad del sonido es prácticamente igual a la de un CD. Para usar Skype se necesita la versión 3.0 del sistema operativo o versiones más avanzadas. Se pueden realizar llamadas en iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS y a partir de la segunda generación de iPod Touch.